El pasado 18 de noviembre se presentó en Madrid la versión en castellano de la web oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid que se celebrará del 16 al 21 de agosto de 2011. Una página hecha por jóvenes y para los jóvenes que será sin duda el punto de referencia obligado para la organización del gran evento juvenil. El acto fue presidido por el Cardenal Antonio María Rouco Varela en la sede del Comité Organizador en la Plaza de San Juan de la Cruz de Madrid. La historia de la Jornada Mundial de la Juventud está obligada a la persona del nuevo Papa, el punto de referencia obligado a la Iglesia, los primeros años de su fortificado. Además de dar a conocer las diferentes noticias sobre la jornada y los preparativos, la página será el instrumento a través del cual serán convocados los 15.000 voluntarios que acogerán a los jóvenes peregrinos procedentes de todo el mundo. Y hay voluntarios colaborando desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, un joven alemán nos ofrece sus nuevos idiomas. Dice, yo quiero ayudar, facilitar que venga el Papa a Madrid y hablo nuevos idiomas. Efectivamente, pues se pusieron en marcha todos los protocolos, se mandaron documentación a través del Facebook y en 24 horas, en 48 horas, tradujeron el perfil en inglés, francés, alemán, italiano, japonés. Increíble, tiempo récord. A partir de ahora ya sabes toda la información sobre la Jornada Mundial de la Juventud 2011 en www.jmj2011madrid.com.